La del Sur, Isla de Cebu, Sonia Bley, Pirin Pimpin. Preparándose. Partieron. Sansú en la delantera, segunda y sentó, tercera Santa Maradona, salió mejorado Big Tevi. Por fuera va acortando distancia, De Reír se pasa a primer lugar, curva en los 900. Segundo se ubicó Masaito, Pirin Pimpin. Tercera Santa Maradona, cuarta por fuera, Isla de Cebu. Se negó a partir Zipora, girando la curva. De Reír se mantiene en la delantera, segundo Pirin Pimpin, tercera Santa Maradona. Cuarto, Keros, están en tierra derecha. Sigue en la delantera, De Reír se mantiene tres cuerpos. Segunda Santa Maradona, tercero, Keros, cuarto, Pirin Pimpin, quinta Isla de Cebu. Sexta Sonia Bley, séptimo, Campo Amargo, los 400. Está ahí sentó, noveno, Sansú. Décima la del Sur. Undécimo, Relámpago Negro. En la última ubicación, Fatal Humberto. Y en la delantera sigue de Reír se mantiene cuerpo y medio. Segunda Santa Maradona, tercero, Keros, cuarto, Campo Amargo. A corta distancia, Santa Maradona. Santa Maradona alcanzando, pasa a primer lugar. Fácil, segunda Sonia Blade. Por fuera y gana Santa Maradona. Segunda Sonia Blade. En el tercer lugar de Reír se. Cuarto se ubicó Relámpago Negro. Último lugar, dicen todos, Sansú, Keros, Pirin Pimpin, Fatal Humberto e Isla de Cebu. Y el triunfo para Santa Maradona del Estudio del Crá. Gana la isla de Pacho en Forgol, Demetrio Mondaca, el preparador Joaquín Herrera, el jinete. Del número cuatro, se queda con esta la octava carrera. No, fueron de la partida el siete. Por ahora el juez india, el trece, Baddy y Richard. Octava carrera, primero el cuatro, Santa Maradona. Segundo nueve, Sonia Blade. Tercero, el catorce, de Reírse. Cuarto el dos, Relámpago Negro. Quinto el diez, La del Sur. Ganada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a medio pescuezo. El tiempo, minuto, once segundos y ochenta y unas centésimas. Preparándose. Partieron, San Suu en la delantera, segunda y sentó, tercera Santa Maradona, salió mejorado Big Tevi. Por fuera va acortando distancia, de Reírse pasa al primer lugar. Curva en los novecientos. Segundo se ubicó Masaito, Pirin Pimpin. Tercera Santa Maradona, cuarta por fuera, Isla de Cebu. Se negó a partir Cipora. Girando la curva. De Reírse mantiene en la delantera, segundo, Pirin Pimpin, tercera Santa Maradona. Cuarto, Queros, están en tierra derecha. Sigue en la delantera, de Reírse mantiene tres cuerpos. Segunda, Santa Maradona, tercero, Queros, cuarto, Pirin Pimpin, quinta Isla de Cebu. Sexta, Sonia, Blay, séptimo, Campo Amargo, los cuatrocientos, está ahí sentado. Noveno, San Suu. Décima, la del sur. Un décimo, Relámpago Negro. En la última ubicación, Fatal Humberto. Y en la delantera sigue de Reírse, mantiene cuerpo y medio. Segunda, Santa Maradona, tercero, Queros, cuarto, Campo Amargo. A corta distancia, Santa Maradona. Santa Maradona alcanzando, pasa al primer lugar. Fácil, segunda, Sonia, Blay. Por fuera y gana Santa Maradona. Segunda, Sonia, Blay. En el tercer lugar de Reírse, cuarto se ubicó Relámpago Negro. Último lugar, dicen todos, San Suu, Queros, Pirin Pimpin.